Tuyo, 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 el baile de mis temidos Tuyo, tuyo, todo es tuyo Todo es tuyo, mi vida, mi cielo La cuna en frente al mundo de mis sueños Mi calcita y mi godojo, mis flores de primavera El rinconcito de la luna, tuve, tuve Y cada vez que yo te veo caminar mi corazón se tosó Hace boom, kitipum, kitipum Boom, kitipum, kitipum Boom, kitipum, kitipum Boom, kitipum, kitipum Mis primos del barrio, tu discarca de amor La quinta de balde, grabada y mamón Mi banda, mi baile, mi toblerón Mis dos marajitas, cuando calzón O mi aceite de entrada Mi agua perrié Y mi camomila, pa' yo hacerme un pedo Mi almohada, mi sueño, mi despertador Mi fiesta y mi traje Todo lo que tengo es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo La única en mi vida Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo El baile de mis te quiero Tuyo, tuyo, tuyo Todo es tuyo, nena Todo es tuyo, nena Todo es tuyo, nena Mi vida, tuyo, tuyo Mi cielo El visionario, pa' yo te quiero Mi corazón de bachata Tengo de mi cafequera Y el brinconcito de la noche Todo es tuya Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón de gozón Hace pum, kitipum, kitipum Tengo de aonde Tengo de la noche Tengo de la noche ¡Tengo de mi, sete en la noche! Lo de luego Toma Você tiene aquí Emy including